¡Hola! Yo soy Michelle, por si no me conoces y que venís en este canal, por casualidad. ¡Y estoy haciendo un desgreso! Déjenme los pongo acá. ¡Hola! Estoy devuelta. Ya no sé cómo hablar con una cámara, pero, ok, aquí está la situación. Ya estoy devuelta en redes sociales. Los dejé por un rato en este video. Les voy a dar como una actualización. Pero estaba pensando como en una manera grande de regresar y ya volví a redes sociales. Al final a nadie le importaba, entonces... Dije, voy a hacer un video normal y voy a ser con ustedes yo. Porque ustedes me han visto crecer en redes sociales y desde que empecé, ahorita he cambiado mucho, pero me quedé estancada como en esta persona que estaba en YouTube, que ya estaba muy separada de lo que era yo. Entonces, ahorita es como... Voy a volver a redes sociales con la finalidad de ser yo, de que me conozcan a mí. Soy un desastre ahorita, pero... Mis lentes están rotos. O sea, me senté en ellos el otro día y vean. Está como para acá, entonces tengo que agarrar unos nuevos lentes. Pero ya salí de vacaciones. Ya acabé el semestre. ¡Por fin! Y mi trabajo era un contrato de un año, entonces ya se acabó también ese contrato. Pero ahorita vamos a hacer un Summer Glow Up. Este video iba a ser mi Glow Up de verano, pero no tengo tantos tomas finales. Entonces, por eso se llama Arreglándome para una cita, porque básicamente era un Glow Up, pero acabé arreglándome para una cita. Solo quería hacer ese paréntesis porque para una cita no me arreglo tanto, la verdad. Arréglense por y para ustedes nada más. Si van a una cita, váyanse como se les antoje, como se sientan cómodos. Así que si no, quería hacer como esa imagen de que así me arreglaba cada vez que tengo una cita. Y al final les cuento cómo me fue la cita. Porque no siento como si fuera verano. O sea, llegué a mi casa y se siente igual que todo el semestre. Entonces necesito algo... Necesito cambiar un poquito. O cerrar una etapa y ser una nueva yo. Me dio flojera buscar a alguien de mi ciudad me cortara el cabello, porque siempre que voy a que me corten el cabello, como ya lo traigo largo, acabo saliendo con encorte de Dora. Entonces no quiero eso. Quiero yo tener el poder de poder cortarme el cabello como yo quiera. Vi un video en YouTube de Brad Mondo, que es un estilista estadounidense. Y hizo un video de cómo cortarte el cabello en casa. Así que voy a seguir ese video. Me voy a maquillar y me voy a arreglar. Porque este ha sido mi outfit de todo el semestre. Pantalonera o leggings y una camiseta. Así que necesitamos un buen outfit. Bienvenidos a este glow up y actualización de mi vida. Ya me bañé y me planché el cabello porque según eso los estilistas te cortan el cabello mojado. Pero como no soy estilista, el video que vi decía que te lo plancharas para que vieras cómo va a quedar al final. Hay un problema y es que mi cabello se acostumbró al agua de mi universidad. Cuando fueron mis amigos me dijeron que el agua estaba muy seca. Lo cual no tiene sentido para mí. Pero el punto es que mi cabello se acostumbró al agua de allá. Y hoy que me bañé, siento mi cabello como si todavía estuviera grasoso. A pesar de que ya lo lavé. Ni siquiera me voy a cortar tanto el cabello. No sé qué estoy diciendo. Me voy a cortar un poquito el cabello en las puntas porque las traigo súper secas. Y me voy a intentar hacer capas. Es el plan de hoy. Ayer a las 3 de la mañana es cuando tomé esta decisión. Así que según yo ya vi el video, ya soy toda una pro. ¡Ah, mis lentes! Grecia, I need your help. Entra. Al salón del estilista. Mira. Necesito que me... Necesito que me hagas una partidura así, todo en medio. ¿Y crees que yo puedo? Sí, sí puedes. ¿Sí? Sí. ¡Ay, no, no, no! A ver, déjame... Intento hacérmela yo y luego tú la interesas, ¿sabes? Pues depárate, ¿no? Yo no lo voy a... ¡Uy! ¡No más! ¡Sé, mía, sén! ¿Qué? Pues dame los pechones. Pues qué... ¡Ay, qué buen ejercicio para todo el año! Estoy haciendo con esta sentadilla. Y te vas a caer el cráneo. Sí, pues yo sé. ¿Qué es esto? ¿Un rostro, Michelle? Es que mi mamá, si sí preguntara a mi mamá, ella sabe mucho de esto. No sabe mucho de esto. Ni le gusta peinarse. ¿Qué es esto? ¿Un rostro, mi mamá? ¿O qué? Es que no manches, Michelle. Tengo tres cabellos que es más difícil es dividirlos a la mitad. ¿Qué cabeza tan chueca? ¿La tuya? ¡Ándale! Pues igual ya tenía un choco el cabello y nadie se daba cuenta. Gracias por tus servicios. ¡Adiós! Es que la carta es bien fácil. O sea, no entiendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Todo el cabello para arriba y luego lo partes a la mitad. Ahí está. Y luego lo sueltas. ¡Ay, no! ¿Esto es lo que tienes que hacer para un globo? No. ¿Lo estoy haciendo por un video? ¿Eh? ¡Au, au, 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 au! ¡Ya no quiero este! Empezó a salir algo de la regadora. ¡Ay, no, 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 no! ¿Por qué esto es tan difícil? Me imagino que porque hay gente que estudió para esto. Hora de ver qué tanto me cague el cabello. O sea, no sirvo ni para quitarme una maldita liga. Siento que no hice nada. O sea, corté un chorro de cabello y siento que no hice nada. Está como aquí y la capa más grande está acá. Entonces no hay tantas capas. Este copete me lo corté en vivo a las 3 de la mañana en Instagram. Así que vayan a seguir por Instagram porque de repente se me da la loquera de hacer en vivo a esa hora. Y me dijeron que agarré muy poquito cabello pero es que me daba miedo de agarrar más. Entonces ahora vamos a agarrar más cabello. ¡No te caigas! ¡Ay, no! Quiero hacer nada. Quiero dormir. Pero ya atendí mi cama. No me puedo dormir ya. Necesito un café. ¿Sabes? No sé cuánto no me levantaba a las 10. Hasta me da pena decirlo pero es que si no me levanto a las 2 de la tarde no me levanto. Me voy a maquillar mientras les platico un update de mi vida. ¡Ay, Dios! Este semestre neta me mató y lo que sigue y estoy segura que ustedes también están en la misma página. Sé que muchos de ustedes todavía están en el semestre y no lo acaban hasta junio o julio así que... ¡Suerte! Tenía más clases que cualquier otro semestre y fue demasiado pesado. Aparte que tenía mi trabajo y por eso me fui de redes sociales porque simplemente no podía tener una vida social si quería estar en redes. Quería aprovechar tener una vida social porque ya no voy a regresar a mi universidad. Bueno, o sea, sí. Pero no. El siguiente semestre el semestre que sigue que es Fall 2021 no voy a regresar a mi universidad porque me voy a quedar aquí en mi casa. Voy a vivir aquí en mi casa voy a regresar a vivir con mis papás porque mi plan es el siguiente año irme a intercambio. Me quiero ir a Grecia. Aún no está todo definido porque obviamente de aquí a octubre es cuando tengo que aplicar al programa que quiero pero me quiero ir de intercambio porque quiero vivir la experiencia quiero irme a otro país siempre les he dicho que quiero vivir en muchos países a lo largo de mi vida o simplemente estar ahí por un tiempo digamos unos 5 o 6 meses ahorita por medio de mi universidad es cuando puedo irme a Grecia o cualquier otro país entonces es más fácil para mí hacerlo ahorita que cuando me gradué. De por sí la universidad en Estados Unidos es cara ahora imagínense un intercambio ay no ni siquiera quiero pensar en números ahorita entonces lo que voy a hacer es estar aquí en mi casa un semestre para poder ahorrarme la vivienda que es la renta los biles la comida me voy a ahorrar mucho dinero porque ustedes saben que la vida en Estados Unidos es cara entonces con ese dinero ahorrado es con el que me voy a ir a Grecia voy a tomar clases en línea este semestre o sea aunque me voy a quedar en mi casa todos estoy en mi universidad porque tengo clases en línea entonces agarré todas en línea para poder quedarme aquí en mi casa y poder meterle más a redes sociales aquí en los comentarios díganme ideas de videos que no sean DIY este ideas de videos que quieran ver quiero enseñarles más de mi vida en los en vivos me di cuenta que les encanta saber de mi vida este aunque yo pienso que mi vida es aburrida pero siempre me están preguntando cosas otra actualización que sé que me van a preguntar mucho es que ¿qué pasó con el chavo? y creo que o sea muchos de ustedes ya saben a quién me refiero cuando digo el chavo porque en mis en vivos estaba haciendo en vivos una vez a la semana aquí en el canal y les decidí contar de mi vida privada o sea de mi vida amorosa por así decirlo y no sabía que les importaba tanto nunca he compartido nada en redes sociales porque todas las personas que he conocido me han dicho que mantenga mi vida privada separada de redes sociales simplemente por lo mismo por lo mismo que ya vi hasta la fecha me siguen preguntando cuando ya les he dicho mil veces que ya no pasó nada que ya él se fue a su casa yo me fui a mi casa ya no hemos hablado este quizá nos quedamos como amigos no sé es una cita así muy rara pero actualización hoy me estoy arreglando para una cita pero he decidido ya no contarles ni madres de mi vida privada o sea ahorita pues les puedo decir que es una cita y así pero no es como que les voy a contar mucho como les conté con el chavo que les conté toda la historia desde que lo conocí como se estuvo dando todo al final así pasa en mi vida conozco a alguien pasa algo no pasa nada y luego ya al final por eso nunca he tenido novia y también me quiero meter más a tiktok o sea tiktok ahorita la gente crece de una manera tan fácil que necesito investigar el algoritmo para ver cómo crecen todos los tiktokers que les he preguntado me han dicho que es de suerte y aunque sí la suerte tiene un factor en todas las redes sociales existe un algoritmo que tienes que saber cómo maneja maybe haga de que un video de que intentando hacerme famosa en tiktok solo para decirles lo que vaya descubriendo el algoritmo porque ya lo he estado ya he estado aprendiendo un poco más de él y aunque sí es mucho de suerte hay muchas cosas que se van a hacer tendencia porque se van a hacer tendencia exponiendo esa vida de personas de tiktok que han crecido así de la nada o sea que crecen súper rápido y se les suben los humos de una manera que es como ¿what? o sea hace un mes no tenías esto porque crees que te hace mejor persona y es lo que no me gusta de las redes sociales que crecen muy rápido que es que se la creen no sé es que ¿por qué la gente se cree? ¿por qué la gente se cree mejor que otros? me desesperan me estresan por ejemplo en mi ciudad en Ciudad Juárez hicieron un evento con influencers de Juárez y casi todos eran tiktokers porque pues ahorita es lo que está de moda es las personas que han crecido fue Dani mi amiga y me dijo que algunas personas se portaron tan payasas o sea me quitan las ganas de ir a eventos de de youtube o de tiktok o así ¿por qué? ¿por qué? o sea si fuera una comunidad bonita todos cool toshida todos colaboraciones amigos pero no es así o sea ahorita está mucho de competencia ahorita está mucho de a ver quién tiene más números con quién voy a colaborar para agarrar más números no entiendo por qué la gente es así o sea me estresan ¿por qué no están todos chill? todos chida o sea a mí una persona viene a hablarme si estoy en un evento y una persona viene a hablarme no es como que vaya a buscar en redes sociales a ver cuántos números tienen o si tienen menos números que yo este no por eso no le voy a hablar o no por eso lo voy a ver de menos o no por eso o sea no no tienen nada que ver eso si vas a un evento es para socializar ese es el punto yo veo puro tiktok en inglés porque estaba en Estados Unidos entonces supongo que mi tiktok leía que estaba en Estados Unidos y hablaba inglés apenas llegué aquí a Juárez y me empezaron a salir tiktoks en español entonces como he aprendido un poco más de la comunidad de tiktok México la comunidad de tiktok México está muy rara o sea siento que las personas de mi edad no sé si no actúan como mi edad o si yo no actúo como mi edad porque hay muchas cosas que veo y me dan cringe o sea me dan como que no sé si quiero hacer eso así que estoy viendo como hacer tiktoks sin que yo misma me dé cringe y acabé ya se acabó el video no sabía qué hace ponerme me voy a ir así pero me dijo Grecia que me pusiera esto con pantalones blancos y me voy a cambiar pero no lo pueden ver bye voy a ponerle intenté hacerme curtain bangs y mi cabello no o sea se quedan como así dos segundos esos son los anillos que hemos elegido para hoy y cómo me fue en la cita todo iba bien teníamos algo planeado que era comprar un outfit para la otra persona de una tienda de segunda mano entonces iba a estar todo chida pero cuando salimos el carro de la persona dejó de funcionar entonces tuvimos que llamarle a la grúa y esperar como dos horas a que llegara a la grúa lo bueno que había un restaurante justo al lado donde se quedó el carro entonces pudimos comer esperamos a que llegara a la grúa y después nos fuimos a caminar por ahí llevamos la ropa que acabamos de comprar cargando y acabamos yendo a Peter Piper Pizza creo y a pesar de todo esto que pasó me la pasé muy bien así que sí 10 de 10 la cita yay esto ha sido todo por el video de hoy para este club estoy muy feliz de haber regresado a YouTube ya por fin voy a estar subiendo videos cada semana y también en el video de la siguiente semana les voy a dar todos los detalles de mi Twitch así que vayan a seguirme les dejo el link aquí en la cajita de información para cuando haga mi primer live hace mucho no hago esta otro hice ese terror suscríbete en un botoncito que está aquí abajo o si no puedes darle click por aquí y ve y suscríbete pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y no olvides sonreír amar y respetar nos vemos a la próxima adiós que son desigual ¡Gracias!